Ese kuzuco toca la caramba, ese kuzuco toca la caramba, ese kuzuco toca la caramba bien Con un palito suena la cuerda, los que lo escuchan quieren bailar Llega un takuacín y quiere que le presten la carambita para tocar Ese takuacín toca la caramba, ese takuacín toca la caramba, ese takuacín toca la caramba bien Con un palito suena la cuerda, los que lo escuchan quieren bailar Llega un takuacín y quiere que le presten la carambita para tocar Ese takuacín toca la caramba, ese takuacín toca la caramba, ese takuacín toca la caramba bien Con un palito suena la cuerda, los que lo escuchan quieren bailar Vuelve el kuzuco y quiere que le presten la carambita para tocar Ese kuzuco toca la caramba, ese kuzuco toca la caramba, ese kuzuco toca la caramba bien Ese takuacín toca la caramba, ese takuacín toca la caramba Si el que te lovely te va a participar Gracias por ver el video.